Estudio Caracterización del Peligro Sísmico y Monitoreo de la Falla San Ramón Chile es un país de múltiples amenazas, tanto de origen natural como aquellas generadas por la acción humana. Hemos sido afectados por inundaciones, aluviones, erupciones volcánicas, incendios forestales y, por supuesto, tsunamis y terremotos. Nuestro país es considerado como uno de los territorios más sísmicos del mundo debido a su ubicación geográfica, donde interactúan las placas de Nazca y Sudamericana. El contacto generado entre ambos bloques, llamado subducción, y la súbita liberación de energía durante este proceso de ruptura, han sido los causantes de eventos tan importantes como los terremotos de Valdivia en 1960, Cauquenes el 2010 y, recientemente, Illapel el 2015. Pero también existen fenómenos denominados de intraplaca, asociados a estructuras geológicas conocidas como fallas. Las fallas se entienden como una ruptura en la superficie de la tierra, producto de movimientos de los bloques de la corteza terrestre, como por ejemplo la Falla San Ramón, situada en el sector precordillerano de la región metropolitana. Su extensión abarca de 25 a 30 kilómetros y corre a los pies de la cordillera de los Andes, entre los ríos Mapocho y Maipo. Se estima que su profundidad alcanzaría hasta los 12 kilómetros. Desde el punto de vista geológico, se trata de una falla activa, es decir, ha generado terremotos en los últimos 10.000 años. Por eso es indispensable que las actuales y próximas generaciones conozcan, se eduquen y adopten medidas que contribuyan a prevenir y enfrentar los efectos que podría generar un evento sísmico provocado por la Falla San Ramón. Para profundizar el conocimiento de esta ruptura, el Gobierno de Chile financiará un proyecto científico que tendrá un costo aproximado de 450 millones de pesos. Este proyecto permitirá la instalación de estaciones sismológicas que ayudarán a precisar su ubicación, recorrido y la temporalidad de su activación. En total serán 12 equipos que se instalarán a lo largo de la falla. Específicamente, se trata de 7 estaciones sismológicas permanentes y 5 estaciones equipadas con GPS que medirán el desplazamiento de la tierra. Por primera vez en Chile, se realizará el monitoreo de una falla activa con instrumental instalado de manera permanente. Este proyecto implica también un trabajo conjunto con la Intendencia Metropolitana, los municipios, los equipos científico-técnicos y la ciudadanía para comprender y aprender más de esta realidad. De esta forma, el mundo científico, el sistema de protección civil y la ciudadanía van de la mano, con un único fin, resguardar la vida e integridad de las personas. Porque estar preparados es tarea de todos.